Mi nombre es Marcel Alcalá. Bueno, mientras ellos hacen eso, me voy a introducir. Soy Marcel Alcalá, soy oficial de préstamos con Chiquis. Para enseñarles todo el mundo, voy a quitarles pasados este papel, no sé si todos lo tienen. ¿Ya hace falta alguien? Ok, vamos a seguir. Soy oficial de préstamos ya seis años, y en un breve cuento les digo cómo llegué a este punto de la vida. En 2007, 2008, se recuerda que había una situación financiera muy grande en este país, y fue alrededor de los bienes raíces. Eso me afectó directamente. Yo tenía planes para jugar pelota en la universidad y ser chef internacionalmente. Me sentó mi padre y me dijeron, mira, ya todo el dinero que tenemos invertido en la casa, ya no existe. Entonces, tienes que averiguar si vas a trabajar o ir a la escuela y pagar tu propia carrera. Ya después de 12, 13 años, tengo dos títulos universitarios. Uno en comunicación y filosofía, y la otra en negocios internacionales. ¿Por qué lo saqué? Para dar una oportunidad a nuestra comunidad de evitar los errores que cometieron mis padres, en cuando tomaron un préstamo que no valía la pena. En esos tiempos, no habían las reglas y los guidelines que existen ahora con Chase. Ahora voy a seguir. Me imagino que han escuchado que bancos requieren mucha información sobre el préstamo hipotecario. Y esa razón es para evitar que ustedes pasen por lo mismo que yo pasé en 2007, en 2008. Y eso, se acabó el dinero. Entonces, para empezar el proceso, hay que sumitir varios documentos personales. Y estoy aquí para explicarlos en una forma bien breve y fácil de entender. Son seis puntos para empezar. Su nombre, su prueba de ingreso, residencia aquí en Estados Unidos, valor de la propiedad, la dirección de la propiedad, y cuánto le están exigiendo para la compra. En esos detalles, el compañero de trabajo mío, Juan, le va a dar más información sobre los productos que Chase ofrece, en combinación con lo que le está ofreciendo el señor Pedro, se pueden usar para lograr comprar su primera casa. Cuando usted llega a Chase y hace su cita con nosotros, se va a sentar un agente de bienes raíces, y la conversación empieza de una. ¿Estás trabajando los últimos dos años? Esperemos que sí. ¿Tienes bien crédito? ¿Dónde trabajas? ¿Has buscado una propiedad? ¿Tienes un agente de bienes raíces? Esas son las preguntas que van a aparecer en esa cita, para que usted sepa. Después de completar esos seis puntos de información, nosotros, aquí en Chase, le vamos a dar una carta de pre-approval, pre-aprobación. Y con esa carta, van a ir con su agente de bienes raíces, como él ven aquí, y van a ir a poner ofertas en el mercado. ¿Ok? Cuando reciben una oferta aceptada, regresan al banco, y nos sentamos de nuevo a submitir su préstamo, su solicitud para un préstamo. Lo voy a repetir. Prepárense ahora, prepárense hoy, con estos documentos. Los últimos dos años de impuestos, incluyendo cada schedule, 1099, W2, K1, 1120, los últimos dos años de impuestos, para empezar. Después, ID, licencia de conducir o pasaporte. Residencia, ¿cómo cubren ese requisito? Tarjeta social o pasaporte. Voy a parar aquí en pausa para explicarle algo súper importante, especialmente para nuestra comunidad. No tienen que ser ciudadanos, 100%, para comprar una casa aquí con Chase Mortgage. Aquí aceptamos Greek Cards, la renta de visa de 2 años, de 10 años. Nosotros aceptamos DACA. ¿Ok? Porque nosotros también aceptamos visas estudiantiales, student visas, para que entiendan que la oportunidad existe para varias personas, no solamente ciudadanos. Y finalmente, necesitamos saber lo que quieren comprar. Como dice la señora Marínez, yo quiero un palacio también. Yo nací en Cartagena, quiero un palacio del lado de la playa. Pero yo sé que tengo que empezar en una forma más humilde para llegar a ese punto. Hay que caminar antes que corremos. Ya, este es el proceso. En breve, como les digo, no hay que complicar las cosas ni complicarse las vidas. Primero hay que entender cuáles son los documentos que le pertenecen a usted. El que trabaja para un empresario requiere diferentes documentos que uno trabaja para cuenta propia, que uno que recibe social security o el que recibe pensión. El proceso es lo mismo, pero en cómo llenan esos requisitos es individualmente a ustedes. Y tenemos que tener esa conversación. Se empieza hablando y preguntando preguntas. Ya después que submiten la solicitud para el préstamo, ahí ya el carro está arrancando. Yo le voy a pasar el micrófono ahora a mi compañero Juan, que le va a explicar más en breve sobre los detalles y los productos que ofrecemos aquí en Chase. Pero lo que quiero que se quede conmigo hoy es que hay que tener una conversación inicialmente, pedir la cita, apartar el tiempo. Me imagino que todos tienen aquí trabajo fino hasta dos o tres trabajos con niños o cuidan abuelos o papás o mamás. Pero hay que apartar esa cita porque me imagino al diario ponen media hora a Instagram, a Facebook, a Snapchat, a Twitter. Pero esa misma media hora la pueden pasar conmigo aquí en la 181 y salir con una carta de preocupación que puede cambiar la vida en los próximos 30 años. So, créeme que vale la pena apartar esa cita con nosotros hoy y dedicarle un poco de tiempo a su futuro e invertir en ustedes mismos. ¿Ok? Aquí le paso a Juan Cueto. Gracias, señor presidente. Lo voy a rellenar un poquito. Dependiendo de la forma de ingreso que usted le genera, uno de los requisitos principales es que la persona esté empleada por un proceso continuo de dos años, 24 meses. Independientemente de que sean empleados propios, en el momento, por ejemplo, que existe el manejo de un taxi, si usted trabajaría como empleado privado, empleado propio. Entonces, en ese caso, utilizamos sus últimos años de taxes. Cuando usted es empleado privado, o sea, que usted le paga con un cheque, recibe un W2 a final de cada año, va a necesitar también los documentos 1040, más los W2 de cada año, y los últimos 30 días de pesos. Antes de empezar, nosotros cometimos el error de no presentarles nuestro número de registro nacional. En mi caso, es 621-134. 1-7-3-9-6-1-0. Discúlpenos por eso y por eso, nosotros tenemos que decir que cada vez que vamos a hablar de préstamo, tenemos que presentarnos así. Entonces, les decía, en el caso de que eres empleado privado, necesitamos la última coletilla de pagos, que se vayan los últimos 30 días. Es muy importante también agregar que cuando vamos al momento a hacer una preaprobación, nosotros tenemos dos opciones. Uno, nos vamos sobre lo que ustedes nos dicen, la información verbal que ustedes nos dan, que muchas veces no es exactamente lo que está escrito en los documentos que ustedes reportan, sea porque muchas veces a nuestros contables nos gusta ayudar para no tener que pagar mucho impuesto y ponen una moto muy por debajo de lo que realmente reciben. Entonces, ese es el número que nosotros realmente vemos. Y nosotros siempre sugerimos que nos provee la documentación, o sea, legalmente no es requerida para darle una idea, pero sí nosotros le aconsejamos que nos demuestren esos documentos para nosotros poder hacer un análisis, una evaluación exacta. O sea, sí, que no haya contratiento, después en el tiempo previsto. Si usted nos da una información que no es exacta, nosotros podemos darle una evaluación muy por encima, muy por debajo de la real capacidad que ustedes tienen. Entonces, actualmente, si ustedes pueden hacer, buscar casas, hacer ofertas sobre el mundo que son irreal, eso es lo que va a hacer, perderle tiempo y quizás tenga otras consecuencias. Entonces, nosotros siempre aconsejamos eso. Hace los últimos dos años, pese a los últimos 30 días, si ustedes tienen su maneja, su operación bancaria, todas las encuentras, nosotros tenemos acceso de entrar a esa cuenta y bajar la venta de cuenta que necesitamos. Si no, necesitamos evidencia de dónde estuvieron, como Pedro lo estuvo hablando ahorita, sobre ese acuerdo, sobre el sazón, sobre la carne sazonada. Es muy importante tener evidencia de que tenemos los fondos necesarios para poner dinero para el enganche, para los gastos de cierre y la cero. Y nosotros necesitamos poder documentarles dónde viene ese dinero. Hay algo que sí quiero indicarles en el evento de que si tienen dinero fuera del país, el punto está en que pueda ser evidenciado. Entonces, por ejemplo, ustedes están en proceso de vender una propiedad fuera del país y van a hacer una transferencia entre sistema bancario, entre banco a banco. Es posible, pero la clave aquí es demostrar de dónde estuvo. Si estuvo un sistema bancario, sea externo o interno, siempre que se pueda demostrar de dónde provino el punto A a punto B, se puede utilizar. ¿Estamos claros? Bien. Entonces, rellenando esa partecita, quería hablarles sobre algunos de los productos que nosotros hablamos. Señor preguntó ahorita sobre qué ayudas hay fuera del Estado. Estas ayudas que el banco ofrece son específicamente para dentro de dónde queda ubicada la casa particular en México. Porque hay zonas donde no califican para ayudas y hay otras zonas que sí califican para ayudas. En este caso, por ejemplo, nosotros tenemos una ayuda que nosotros le llamamos el Chase Home Buyer Grant. Así como pueden ver. El Chase Home Buyer Grant es un crédito que nosotros proveemos a todo comprador independiente que va a comprar propiedades o no. Porque el crédito se hace basado sobre la locación física de la propiedad. Entonces, podemos proveer ayudas o créditos entre 2.500 dólares hasta 7.500 dólares. ¿Para qué se usa? Para reducir puntos. El señor el señor ha preguntado si se podía pagar para reducir la tasa de interés siempre. Hay un límite que se puede hacer independientemente de que usted quiera o no. El gobierno de nosotros nos limita en cuanto al máximo que una persona puede cobrar, que puede pagar. Porque hay regulaciones que previenen al banco a limitar la cantidad que una persona puede pagar. Lo que quiero decir aquí es que a los clientes se les da una opción de poder reducir la tasa de interés un poquito extra pagando unas comisiones adicionales. Entonces, hay cierta regulación que limita la cantidad de puntos que pueden pagar. Esos 7.500 se pueden utilizar para eso mismo, para subvencionar ese costo de reducir la tasa de interés y también se puede utilizar para ayudar a aliminar un poco el costo de los gastos de cierre. Entonces, por ejemplo, si tenemos la casa que usted va a buscar califica para un crédito de 7.500 dólares y los gastos de cierre son 12.000 dólares, esos 7.500 se le aplican esos 12.000 y ustedes son solamente responsables para pagar la diferencia. O sea, es una ayuda lista que resuelve. También aquí le hablamos sobre los diferentes productos que nosotros tenemos. el producto Dream Maker que es un producto exclusivo para Chase. Una pregunta. Ok, los 7.500 como decimos en nuestro país llegan. Pero, ¿qué pasa si alguien aquí es veterano? Si es veterano también puede calificar para una ayuda adicional que tienen los veteranos. Me parece que es 5.000 dólares adicionales. Los veteranos son 2.000 dólares. 2.000, gracias. Fue la primera plaza por servir en nuestro país. Entonces, si califica para el préstamo de veteranos son 2.000 dólares. Además de eso, puede añadir los 7.500 y además de eso, puede añadir el tipo de programa que Pedro habló y si es veterano no tiene que dar un pago inicial. Puede financiar un préstamo de 100%. Ok, ahora ibas a hablar de Dream Maker el producto Dream Maker es un producto que es exclusivo para Chase. Cada banco tiene una versión diferente. Cada banco que tiene iniciativa para primeros compradores tiene una versión diferente a esto pero es muy similar. En este caso el producto de nosotros se llama Dream Maker que es exclusivo para primeros compradores. O sea, quiero decir, si ya usted es dueño de una casa este no sería el problema para usted. Aquí el requisito es el ingreso suyo. Que el ingreso suyo esté por debajo del 80% del ingreso que esté en su condado. Entonces lo que una de las facilidades que tiene es que tiene tasas de interés que son reducidas tienen cuando no sé si hablamos anteriormente sobre el costo del cuando vamos a financiar por encima del 80% del monto de la propiedad hay que pagar un seguro adicional que le llaman el Private Mortgage Insurance es un seguro que cubre al banco al asumir un riesgo mayor al financiar por encima del 80%. 80% para abajo se refiere a menos riesgo para el banco 80% para arriba requiere un infierno un 80%. Exacto. O sea, si por ejemplo se van a poner menos de un 20% de down payment y se ponen menos del 20% se necesita este seguro. Si pones más del 20% no se necesita el seguro. ¿Verdad? Entonces lo que ese producto hace es que tiene costos de ese mortgage insurance reducido a tasa de interés reducida y algo lo mejor de todo es que no tiene que pagar una aplicación. No pagan los 500 puestos de importe de aplicación nosotros no la cobramos y aparte de eso se puede combinar con los 7500 adicionales. También ofrecemos los productos como me dijo del VIE es un producto que es para primeros compradores que son veteranos perdón no necesariamente primeros compradores pero que si sean veteranos de guerra ¿verdad? Ese producto permite el financiamiento del 100% del costo del inmueble y por último tienen el FHA ese FHA es un producto muy flexible porque permite la compra de una casa de una a cuatro familias con solamente un 3.5% de la unidad ¿ok? ¿perdón? y el bueno exacto de tres a cuatro familias desgraciadamente nosotros estamos limitados de tres a cuatro no podemos hacer por encima de ahí bien entonces lo que vamos a hacer es ah perdón me olvidaba también tenemos en el caso de para garantizar el proceso del préstamo de que el préstamo sea rápido el banco se compromete siempre y cuando tenga un mínimo de 21 días de tiempo recibido del contrato a la fecha de cierre el banco se compromete en cerrar su préstamo en menos de un mes y el evento de que nosotros fallemos el banco entonces le tiene algo un programa que se llama el purchase closing guarantee que es donde el banco le asegura en el cierre si no el banco le compensaría con hasta 5 mil dólares de compensación hasta 20 mil lo subieron ya una de las cosas que nosotros hacemos es que nos ayudamos a linkearlo con agentes de bienes raíces como el caso de Ebony tenemos un producto que se llama el Chase Agent Express el Chase Agent Express lo que hace es que al momento que nosotros le proveemos una carta de preaprobación entonces podemos linkear lo que va a entre bienes raíces en el área que va a estar enlazado va a ser área donde usted va a ir a comprar entonces de esa forma ustedes van a tener una persona que ya fue verificada por el banco que nosotros aseguramos de que tiene cierta experiencia en el mercado tiene una cierta cantidad de años trabajando y de que va a hacer lo posible para ayudar a encontrar su casa ¿verdad? nosotros vamos a estar aquí por cualquier pregunta que tengan yo sé que el caballero allá del fondo tiene una pregunta pero lo que vamos a hacer señores es que al momento que terminemos vamos a tener una sesión nada más de preguntas y ahí lo que les explicara la diferencia entre una familia dos familias y tres familias porque pronto todos sabemos both a family versus single family una casa de una familia una familia dos familias tres familias cuatro familias en el mercado Richard nosotros estamos solamente nos enfocamos en casas que se pueden hacer para la ocupación de cuatro familias es el máximo cuando decimos una casa de una familia es estrictamente para el uso de una casa de una familia no que vamos a arreglar el mismo hacer una cocinita hacer un tipo de muestra no, eso es legal entonces son casas que financiamos para solamente ocupar ser ocupada por una familia una casa de dos familias donde se ocupan dos familias así mismo tres familias así mismo o sea la casa nosotros vemos que viene de tres pisos cuatro pisos o dos pisos ¿verdad? eso varía mucho pero esa es la idea entonces para darle paso a correcto correcto sí una de las cosas que hacen uno de los beneficios de tener una casa de familia múltiple es de que a usted ocupar un piso los otros pisos se puede utilizar ¿verdad? la renta la renta que se puede obtener ahora para cuestiones de nosotros hacer los análisis para determinar su capacidad de compra tiene que tener en cuenta que en caso por ejemplo de una casa de dos familias solamente podemos utilizar el 75% de la renta esperada en la casa de tres a cuatro familias solamente se puede utilizar el 65% de la renta esperada pero sí se puede utilizar ese ingreso que se va a que se estima que se va a recibir extra para poder subsidiar el pago mensual eso se llama una familia dos tres cuatro familias y para esas personas que están comprando un condominio o una cooperativa según yo entiendo el banco tiene que aprobar a la persona pero también entiendo que hay que aprobar aprobar el condominio la cooperativa y que la cooperativa tiene que aprobar a la persona ¿quién no pide la ley? ¿alguien entiende lo que es una cooperativa y un condominio? no bueno una cooperativa o un condominio por ejemplo hay una cierta cantidad de estados que están limitados todos los estados tienen este tipo de propiedad pero aquí en New York es muy popular usualmente las cooperativas son más populares hay abundan más cooperativas que los condominios estos son tipos de viviendas tipo apartamentos puede ser el edificio frente a nosotros puede ser una cooperativa la idea es que son apartamentos al no ser una casa per se grande normal estos apartamentos son de valores reducidos y por ende ofrecen más acceso a primeros compradores con ingresos limitados entonces una cooperativa por ejemplo tú eres un accionista el edificio se reúne los dueños se reúnen forman una mesa directiva y esa mesa directiva formula una cantidad de 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 acciones entonces usted en vez de ser dueño tener un título de casa en una cooperativa usted es accionista de ese edificio la cantidad de acciones que se prevenen van depende de las emisiones del apartamento suyo de igual forma es un bien es un asset es un activo que se puede convertir en acciones y se vende puede comprarlo y revenderlo a un precio yo por ejemplo en 2008 compré un apartamento de 86 mil y en 2019 lo pude vender en 137 entonces tuve una plusvalía de ganancia en base a esa inversión por eso que siempre es importante ser un dueño en vez de de rentar entonces un condominio a diferencia esa misma estructura que en cuanto a físicamente de una cooperativa la única diferencia es que un condominio si es considerado un bien en raíz un bien en raíz o sea ustedes reciben un título por la propiedad los condominios desgraciadamente en New York son menos que las cooperativas y por ende los valores de los condominios son de mayor valía que las cooperativas o sea los costos son mucho más altos pero también son más accesibles que ahora mismo una casa de una familia por ejemplo si usted no quiere lidiar con barrer limpiar grama limpiar patio entonces lo suyo es comprarse una cooperativa son de mayor valía de menor precio mejor dicho son más accesibles si usted por ejemplo quiere vivir solo quiere comprar su estudio lo puede ser esa misma la misma ventaja es el dueño de clase ¿me respondí? sí ok Máser algo que nos cubrimos yo quería tocar preguntas que escuché antes contactos se llaman contactos puedes buscar tu propio título puedes buscar tu propio abogado y obviamente ojalá nosotros aquí en Chase no directamente te podemos dar una guía quien sabe como dijo el señor Cueto tenemos un programa que se llama Chase Agent Express y aquí tenemos un agente que está probado con ese programa después vienen los abogados Google las estrellas haciendo cita hablando así se puede pero no fue lo bueno pero todo el control tiene clientes sobre los contactos que no en el resto nosotros recomendamos es trabajar con Pedro no solamente porque hacer ser un HUD certified una institución certified por HUD HUD es el departamento de Housing Urban Development quien certifica los servicios que ellos proveen para primeros compradores en la comunidad Pedro tiene una lista de abogados que entienden las ayudas las ayudas especiales que nosotros hablamos que entiendan cuál es la necesidad de ustedes como primeros compradores y lo que yo le insisto es que hablen con Pedro que le puedan proveer esa lista de primeros compradores porque quizás lo que van a recibir es un trato un trato exacto estos productos necesitan de mucho de mucho 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 de mucho cariño y aprecio entonces ustedes necesitan tratar con alguien que entienda el idioma que entienda lo que van a hacer porque no todo el mundo entiende lo que es un subsidio no todo el mundo entiende lo que es tener la necesidad de que le explique un poquito más que se tuvo un poquito más de tiempo como ustedes me insto a que hablen con Pedro antes de hacer cualquier cosa ¿algo más o sea? la última cosa fue primer compradores lo que significa eso es que solo puedes tener una propiedad en su portfolio con FHA ese programa requiere una entrada de 3.5% y se puede usar para comprar la primera casa multifamiliar ya que tengan un buen interés en esa casa y quieren comprar la secundaria hay otros productos que se pueden usar que pueden usar y ahí pueden usar el ingreso de la primera casa para comprar la segunda y seguir creciendo el portfolio otra vez primer compradores eso significa usando el programa FHA pueden seguir comprando más casas pueden vender 6 préstamos si quieren pero solo uno de esos 6 pueden ser FHA y lo próximo tienen que ser diferentes productos si quieren ser inversionistas no tienen que entrar tan agresivo con 20% o 30% aquí en Chase les podemos ayudar a empezar ese portfolio de bienes raíces con un mínimo de 3.5% de entrada más adelante o en privado podemos darle más detalles también con una cita pero se pueden usar más de uno producto a la vez especialmente si tienen alguien en la familia que ha servido en el ejército tienen V80 usted puede comprar el FHA hay muchísimas opciones para la familia entera no solo una persona a la vez ok a la vez